Y estamos aquí con un caro amigo ahora, vamos a charlar con él, Theodore Stimson. Él es especializado en Derecho Administrativo, abogado, por supuesto, paraguayo, de padre estadounidense y de madre paraguaya. Y fue, digamos, fue, digo, porque ya falleció este señor, el doctor Breuer, el doctor Breuer, Nicolás Breuer, la familia de Theodore Stimson, fue muy amiga del profesor doctor Nicolás Breuer, o Nicolás Breuer, que falleció recientemente a los 98 años, un señor que mucho hizo por la medicina en Paraguay, etc. Y me llamó la atención, en el mejor de los sentidos, el aviso de tu padre y de tu madre hacia el doctor Breuer. Así que esto pasó la semana pasada, me parece. Bueno, Theodore Stimson, abogado especializado en Derecho Administrativo, maneja casos de Derecho Energético también, bien telecomunicaciones, infraestructura, derecho impositivo e inversiones extranjeras, es miembro del Colegio de Abogados del Paraguay y centro de conciliación también de arbitraje del Paraguay. Él es árbitro del centro de conciliación y arbitraje de Paraguay. Esta cuestión con la Argentina, seguramente te consultan a vos o no, esto que el cobro del peaje ahí de las embarcaciones, o esto no forma parte del centro de conciliación y arbitraje. Eso ya es todo lo que implica internamente nomás, ¿verdad? No externamente. ¿Es así o no? Así mismo. El centro de arbitraje... ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Gracias por estar acá. Un placer. Acércate, acércate. Gracias por la invitación, un placer estar de vuelta contigo, Bruno. Sí. Bueno, el arbitraje puede ser parte del Estado, ¿verdad? También no se limita a la parte privada, el centro de arbitraje también, el Estado puede acordar un arbitraje y ser... Pero más bien el centro, entonces, en ese caso, tendría litigio, disputas del Estado paraguayo con algún otro... con alguna empresa privada, algún individuo. O con estas empresas navieras. Con estas empresas navieras. El tema de Mercosur tiene su propio tribunal arbitral cuando se tratan de disputas entre soberanos. Sí, sí, sí. Y es otro foro, pero también el arbitraje justamente fue uno de los mecanismos que... para asegurar la paz en el mundo, que fue muy promovido por el filántropo y el ex varón del acero, Andrew Carnegie, y por eso se hizo un tribunal permanente, la Haya, de arbitraje, para problemas soberanos y también con, de repente, por ejemplo, el caso del... el caso del Metrobús terminó en el tribunal permanente que también atiende... Sí, 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 lamentablemente, porque hoy hubiera sido una necesidad imperiosa la del Metrobús que se hubiera potenciado, pero es otra historia. Perdón, sí, sí, ahí fue. Bueno, el tema de la aerovía, yo escribí un artículo que se publicó el año pasado en ABC discutiendo un poco los aspectos de derecho internacional sobre los derechos de Paraguay para pedir de que Argentina revise este peaje que es contrario al derecho internacional. Bueno, pero... Es un aporte, ¿verdad? No es... Pero es tu postura, es tu postura. Es mi postura, está pública, sí, está pública. Bueno, pero ahora vos tenés muy buenas migas con La Nación, ¿verdad? Con el diario La Nación, porque ahí publican lo que vos exponés, digamos, y de la mejor forma. También Theodore Stimson Sarkis, que es tu segundo apellido, porque es la madre de Theodore Stimson, es paraguaya, oriunda del sur de Encarnación, ahí de Itapúa. Este abogado con el que estamos charlando es también, forma parte de la Cámara de Comercio Paraguayo Americana, él es miembro y está también en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción, en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas. Es un inglés diplomático, digamos, él habla inglés diplomático, maneja el inglés diplomático, es profesor en idiomas como el español y el inglés, evidentemente. Stimson sabe mucho, Theodore Stimson. Bueno, este tema del Estado de Derecho, porque salió también hace poco, creo que ayer o antes de ayer, con ciertos embajadores de la Unión Europea, el canciller, reafirmando la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay. Eso lo dijo el canciller, el ministro de Relaciones Exteriores, Rubén Ramírez Lescano. Estado de Derecho, Estado de Derecho, ¿qué es? Bueno, fundamentalmente, cuando hablamos de Estado de Derecho, hablamos de la relación entre el Estado y los ciudadanos. El Estado es el otro yo, el grande, el otro grande. Y el Estado como soberano, el Estado como soberano tiene el monopolio del poder coercitivo, además de la capacidad de aprobar leyes. A lo que se refiere, toda la discusión del Estado de Derecho, lo que más bien exige es de que haya previsibilidad entre las normas que tienen que respetar los ciudadanos y que no estén siendo alteradas y cambiadas por cuestiones políticas, especialmente confiadas al poder ejecutivo. O sea, el Congreso aprueba leyes, esas leyes son iguales para todas, para todos. Hay que, alguien tiene que hacer cumplir esas leyes, eso se le confía al poder ejecutivo, también al poder judicial, pero lo que tiene que haber es estabilidad, predecibilidad e igualdad. Entonces, los dos pensadores, dos pensadores liberales muy grandes que han desarrollado, conceptualizado brillantemente el concepto del Estado de Derecho. A ver, son justamente Hayek, Friedrich Hayek y John Rawls. Y John Rawls. Bueno, y Friedrich Hayek dice, nada distingue más claramente, nada distingue más claramente las condiciones de un país libre de las de un país bajo un gobierno arbitrario que la observancia en el primero de los grandes principios conocidos como Estado de Derecho, despojado de todo tecnicismo, y esto significa que el gobierno en todas sus acciones está sujeto a reglas fijadas y anunciadas de antemano, reglas que permiten prever con bastante certeza cómo la autoridad utilizará sus poderes coercitivos en determinadas circunstancias y planificar también así los asuntos individuales sobre la base de este conocimiento. Aunque este ideal nunca podrá alcanzarse, dado que tanto los legisladores como aquellos a quienes se confía la administración de la ley son hombres falibles, El punto esencial es que se reduzca al máximo posible la discrecionalidad dejada a los órganos ejecutivos que ejercen el poder coercitivo. Eso lo dice, lo señala este estudioso Friedrich Hayek. Sí. Entonces, cuando un extranjero se va a fijar en el Paraguay y se va a preguntar si hay o no Estado de Derecho, lo que se va a fijar es, va a poner la atención más bien en el poder ejecutivo y cómo el poder ejecutivo usa sus poderes coercitivos con la empresa privada, si lesiona derechos de propiedad, si lesiona derechos de libertad, si hay un fair play para la inversión y para la ciudadanía en general. O sea, el Estado de Derecho se fija la atención más, pone énfasis en la relación entre el Ejecutivo y la ciudadanía. También el Legislativo, si el Legislativo está cambiando con mucha frecuencia las leyes simplemente por motivos políticos, eso también degrada el Estado de Derecho. Entonces, la mirada, tenemos que distinguir lo que es el derecho parlamentario, lo que es la vida interna del Parlamento, con lo que es la vida, las condiciones en general para la inversión, para la protección de la propiedad privada y todo lo que es poder tener propiedad, tener libertad, y ese es el foco del Estado de Derecho. Entonces, la evaluación que se tiene cuando se va a hacer una evaluación si en el Paraguay hay o no Estado de Derecho, yo tendría en cuenta este concepto de Hayek y también el de Rawls, que es un filósofo liberal que básicamente dice lo mismo en el sentido que lo que se espera es previsibilidad. Este también es de Estados Unidos. Él es americano, sí. John Rawls. Hayek es austriaco. Sí, Friedrich Hayek es de Austria y John Rawls es de Estados Unidos. Comencemos, dice Rawls, comencemos con el precepto de qué debe implicar el poder. A ver, comencemos con el precepto de qué debe implicar el poder. Este precepto identifica varios rasgos obvios de los sistemas jurídicos. En primer lugar, las acciones que las normas legales exigen y prohíben han de ser de tal clase que puede esperarse razonablemente que los hombres las cumplan y eviten. Un sistema de normas dirigido a personas racionales para organizar su conducta enfoca en lo que pueden y lo que no pueden hacer. Bueno, y este sistema no debe imponer un deber de hacer lo que no puede hacerse. Esto lo señala John Rawls. Y su colega austriaco es Friedrich Hayek, que también más o menos dice la misma cosa. Pero acá yo quiero abrir un paréntesis, porque últimamente, y se sigue arrastrando este pecado, el pecado de la señora Estapucheta por presidir el jurado de enjuiciamiento de magistrados, donde al parecer para ciertos sectores debió de estar Cronahueter ahí, el doctor Cronahueter. Y inclusive hay un gran sector que dice que es la figura de estos señores que están presidiendo hoy, el jurado de enjuiciamiento de magistrados, es incorrecta. Y vos habías dicho, y quiero que me corrijas si estoy errando, vos en una presencia anterior tuya acá, habías señalado muy fehacientemente que el representante del Ejecutivo o del Presidente de la República es el que tiene que estar ahí como su representante y figura de confianza en el jurado de enjuiciamiento de magistrados. Eso dijiste, ¿verdad? Sí, correcto. Bueno, ¿y por qué esta señora Pucheta no puede llegar a ser, no puede estar con esa credibilidad como que las leyes o esto que está diciendo vos, el Estado de Derecho, se lo permiten? Porque esto también forma parte del Estado de Derecho, ¿o no es así? Sí, bueno, primero hay que entender cómo la función del Consejo es seleccionar a los magistrados, a los jueces y magistrados. Entonces, en el sistema anterior era el Ejecutivo el que tenía el control absoluto de ese proceso. O sea, en la Constitución paraguaya de 1870 era el Ejecutivo el que nombraba a los jueces y a los miembros de los tribunales y a los magistrados con el acuerdo de la Corte Suprema. ¿1870? 1870. Entonces, el Ejecutivo designaba con el acuerdo de la Corte Suprema y designaba a los miembros de la Corte con el acuerdo del Senado, como es en los Estados Unidos. Entonces, en este, esta función la tenía bajo casi control absoluto el poder ejecutivo. A partir del 92 se cambió la cosa. Claro, pero hay un desarrollo histórico. El Consejo de la Magistratura se crea en Francia y Italia entre los años 40 y 50 para abrir un poco el sistema de selección de los jueces y de los magistrados. Eso se lleva a la Argentina posteriormente y de las ideas argentinas las trajeron a la Convención Constituyente del Paraguay y la defendió el convencional constituyente, usted y yo, Ramón Ayala. Con la crítica de alguien a quien yo respeto mucho, que es Rafael Elayo Velázquez, un gran liberal, historiador. Sí, por supuesto. Que fue convencional y Rafael Elayo Velázquez dijo, no será peor este sistema que el que teníamos. Pero bueno, se insistió, era novedosa la institución y se creó este consejo en donde están representados varios estamentos. Algunos de los integrantes de estos estamentos son electos, pero el representante del poder ejecutivo es designado por el poder ejecutivo como representante. No es electo de un estamento, sino que es representante del poder ejecutivo. ¿Desde cuándo? ¿Desde siempre? Desde que se creó el consejo es, o te refería a los tres años. No, 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 desde aquella constitución de 1870. No, no, en 1870 el ejecutivo designaba. Sí, 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 sí. A partir del 1992, con esta, se incorpora lo que se llama el consejo de la magistratura y el poder ejecutivo se queda con un representante designado por el poder ejecutivo y los otros estamentos, de acuerdo a su constitución, eligen o eligen popularmente o eligen o el cuerpo elige quién va a ser. Por ejemplo, universidades, universidades privadas, Corte Suprema. Entonces se hace un consejo, ya no es más el poder ejecutivo solo, sino que se hace un consejo plural y participativo en donde el poder ejecutivo conserva un representante. Sí, sí, sí. Ese representante, lo que yo había dicho, ese representante no tiene mandato. El mandato lo tiene, el mandato tiene quienes son electos. El representante no tiene un mandato autónomo. No, no es un mandato de tres años. No, no, no es un mandato de tres, se le designa. Pero eso sostiene Jorge Rolón Luna, dijo. No, entiendo que hay un debate. Claro, no hay un mandato de tres años. Hay un periodo, duran el cargo por tres años en general, pero el del poder ejecutivo, lo que significa eso es que el del poder ejecutivo tiene un tope, pero no significa que tiene que, o sea, no puede ir más allá del tope, pero no se puede recortar la atribución del poder ejecutivo de reemplazarle a su representante, porque es un representante, no es que tiene un mandato. Ah, es representante del poder ejecutivo. Claro, su función deriva del poder ejecutivo. O decime, ¿el presidente y el poder ejecutivo son la misma cosa o hay discrepancias, hay distintas? El poder ejecutivo es, así como el poder legislativo, qué sé yo, tiene un andamiaje y el presidente es el de turno, el señor que está en el Palacio de López. Sí, el poder ejecutivo es un poder del Estado encabezado. Pero no es la misma cosa. Sí, el poder ejecutivo es el único poder que tiene un unipersonal, es la persona de quien es presidente de la República. Lo que se está confundiendo, Bruno, es que la Constitución tiene pesos y contrapesos, y tiene ciertos frenos institucionales. En el Consejo, los contrapesos del poder ejecutivo, o el pluralismo, está por los diferentes estamentos que están representados. Pero el representante del poder ejecutivo no es un contrapeso del poder ejecutivo y eso es un absurdo que se entienda de que, por ejemplo... Y al representante del ejecutivo le juega en contra. Que el representante del poder ejecutivo designado por otro partido o por otro régimen que fue electo en otra elección sea el contrapeso del presidente que está en ejercicio. Eso es un absurdo y nos admite la interpretación. Bueno, pero hay un gran sector que sostiene lo contrario a vos. El caso del doctor Crono Agüeter, por ejemplo, ¿por qué ese conflicto entre el... O sea, conflicto, digo, eso que se generó el doctor Crono Agüeter, según los que están a su favor, respetando nosotros, yo me pongo en la columna del medio, tuvo que seguir siendo este miembro del GEM, el doctor Crono Agüeter, y no esta señora de Pucheta que se la nombró ahora otra vez. No sé si me explico. Sí, sí. ¿Cómo explica eso? Crono Agüeter no podría haber estado más de tres años, lo que no significa que no se le podía sustituir antes, porque él es representante del ejecutivo y el ejecutivo puede designar otro representante, porque hay que poner cierto orden justamente en un consejo en donde el ejecutivo de tener todo el control se queda con un solo representante y tiene que compartir, tiene que participar de ese consejo y el único que le representa ahí es su representante, que no puede ser su contrapeso ni puede ser su adversario, entonces lo lógico es que como él tiene el mandato y como esa representación simplemente deriva de ese mandato es que el poder ejecutivo pueda revocar ese mandato cuando al poder ejecutivo le parezca. Bueno, pero acá está la cuestión de que, o sea, hablan de tres años, entonces... No, hablan de un mandato de tres años y ahí está el escollo, porque... Pero la palabra mandato no es... Porque no terminó de... El periodo de tres años todavía prosigue supuestamente a favor de Crona Wetter. No, prosigue como un techo, no como una posibilidad de que el poder ejecutivo pueda dictar un decreto y pueda sustituirlo. El mandato es del presidente y el presidente tiene un representante. ¿A fin al presidente? A fin al representante, no se representa a sí mismo ni es un contrapeso del presidente en ejercicio. Entiendo. No sé... Como te digo, antes no existía un consejo, antes era el poder ejecutivo que hacía y deshacía y yo creo que si se hace una reforma constitucional debería eliminarse ese consejo y debería volverse al esquema anterior que era el presidente. Vos sabés que mucha gente dice lo mismo. Claro. El consejo de... ¿Cómo se llama este jurado en juiciamiento de magistrados? Tiene que desaparecer, dice mucha gente también. Es un poco diferente porque el jurado... Porque los antes... ¿O el consejo de la magistratura sería? ¿Cuál es? No, el consejo designa y el jurado remueve. Lo que pasa es que la remoción en el sistema anterior era por juicio político y si se va a hacer un juicio político por cada magistrado que hay que remover va a ser un poco... una carga un poco pesada porque tenemos que entender que hay un principio de inamovilidad entonces están los magistrados y los miembros de la corte son inamovibles salvo mala conducta y esa mala conducta es la que tiene que definir la Corte Suprema de Justicia. Pero volviendo al tema del consejo antes no había consejo antes era el Poder Ejecutivo que hacía por sí y antes sí hacía todo este trabajo designado entonces ahora se crea un consejo en donde el Ejecutivo tiene solamente un representante y ese representante no puede ser su contrapeso tiene que ser su representante no tiene ningún mandato y no se representa a sí mismo no es un contrapeso y no tiene ninguna razón de ser que un representante quede ahí lo que no puede hacer es quedar más de tres años o sea el Poder Ejecutivo nombra a alguien de confianza ahora como representante y una cosa no te olvides que esa palabra mandato ellos están o sea los que están de ese lado del debate están insertando en el texto constitucional esa palabra mandato no existe con relación la palabra que usa el texto constitucional es representante entonces ahí están mandato es distinto entonces mandato es distinto mandato es lo que tiene el presidente por elección popular el representante del Ejecutivo es un representante no tiene él un mandato bueno entonces ahí se está confundiendo ahí se está confundiendo la terminología y están y están confundiendo lo que es tener un sistema de de peso y contrapeso y recíproco control que existe entre los tres poderes del Estado pero no y que existe dentro del Consejo pero mediante la representación de otros estamentos si vos le quitás al Ejecutivo su representante o le obligás al Ejecutivo a tener un representante que no le representa lo que está haciendo es silenciándole al Ejecutivo y eso es eso no tiene ninguna lógica constitucional bueno pero estos señores a quienes también respeto por supuesto totalmente dice que dicen que ahora afloró este caso de la fiscal a Estela Maricano que debió ser removida de su cargo y pusieron paños fríos estos señores del jurado de enjuiciamiento por porque el cartismo defendió a esta fiscala supuestamente verdad y hablando del cartismo está ahí la señora Pucheta y salí yo a mencionar aquello que vos dijiste en el caso de si esto que está diciendo Crona Wetter y de que tiene que ser alguien de confianza del presidente le dije esto el miércoles a Jorge Rolón no pero Stimson es cartista es cartista me dijo y vos sos liberal vos sos cartista yo soy liberal y y porque te menciona de que vos sos te menciono de que vos sos cartista ni idea yo me afilié al partido liberal hace 30 años vos mencionaste que mi padre vino de Estados Unidos yo no tengo linaje liberal no soy un yari como no soy de ninguna de las grandes familias al contrario yo mi infancia la pasé en Nueva York después vine acá pero nací en Asunción y tu madre es paraguaya y mi madre es paraguaya pero no tiene no tiene su familia no tiene ninguna tradición política pero vos podías ir haber ejercido lo tuyo tranquilamente en Estados Unidos y preferiste quedarte quedarte acá no te parece si así fue así fue entonces elegí ir en Paraguay elegí el partido liberal soy el primer liberal de mi familia o sea nadie me dijo al contrario yo creo que de repente algunos me dicen para que te afiliaste al partido liberal pero esa era mi convicción y ahí yo me pienso quedar ese es mi partido claro y yo creo que el partido liberal es la alternancia es la alternativa al partido colorado y alguna vez tiene que estar y soy liberal porque yo quiero que el partido liberal sea gobierno y yo creo que es el único partido que puede ser gobierno que no sea el partido colorado una cosa y tu amigo es Dionisio Amarilla no, no le conozco a Dionisio no te digo bueno pero antes cerrando esto y esta fiscala Estela Maricano tu óptica respecto a esto ¿se hizo bien lo que se hizo con ella o debió ser removida esta fiscala? honestamente honestamente ese caso no conozco a profundidad creo que cometió alguna injusticia con Mario Ferreiro que dice que presentó cosas no conozco a profundidad tal vez hubo un poco de saña con Mario Ferreiro me alegro que me alegro que que se haya solucionado y bueno y cada uno tiene que asumir las consecuencias de lo que hizo claro pero sostiene que esta señora como para opinar sostiene que esta señora debió ser removida y no que simplemente amonestada y que continúe ahí digamos que por ahí puede Dios quiera que no ocurra pero pueda cometer los mismos errores en otro caso o con otra persona o lo que sea alguna vez ¿verdad? Dios quiera que esto le sirva de advertencia a esta fiscala Estela Maricano bueno y este estado de derecho ¿cómo continúa? ¿nosotros estamos en un estado de derecho o el Paraguay tiene un estado de derecho o según lo que dicen acá estos señores estudiosos el caso del austriaco Hayek y del estadounidense Rawls bueno siempre el estado de derecho para alcanzar el ideal que yo mismo que el propio Hayek está diciendo que es un ideal porque los hombres no son ángeles y los hombres cometemos errores pero para alcanzar ese ideal es fundamental el proceso político y ahí hay una evaluación internacional de Paraguay que quería compartir contigo de un instituto de Suecia que se llama VDEM ah claro tenemos imágenes acá a ver adelante adelante VDEM a ver VDEM in Numbers ¿verdad? ¿es así? VDEM in Numbers es un instituto VDEM la sede tiene justamente su edificio máster en el se llama Instituto VDEM del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gothenburgo en Suecia Gothenburg y en los primeros años de VDEM el Instituto Kellogg de Estudios Internacionales de la Universidad de Notre Dame una de las dos instituciones fundadoras del proyecto jugó un papel fundamental en la construcción y establecimiento de VDEM hay cuatro factores principales que el Politi Project utiliza para evaluar la democracia el primer factor es ¿qué tan libres son las elecciones del control gubernamental? el segundo factor es ¿qué tan limitado está el poder ejecutivo? es lo que nosotros queremos saber también el tercer factor ¿qué tan abierta e institucionalizada en la participación política? y el cuarto factor ¿qué tan competitivo es el reclutamiento para la presidencia? sí y bueno ahí te das cuenta que nuestro sistema político tiene algunas virtudes pero todavía tiene algunas deficiencias y eso va a incidir en que haya o no un Estado de Derecho pleno ahora VDEM clasifica clasifica los países en términos políticos en un rango que va de autocracias cerradas sería lo peor Corea al Norte sería una nota de negativo 10 autocracias cerradas de ahí se pasa a autocracias electorales o sea gobiernos autoritarios con alguna simulación de elección como era Paraguay en la dictadura después hay un como una categoría híbrida de eso vamos subiendo en calidad democrática de eso tenés la democracia electoral o sea hay democracia y hay elecciones pero todavía no es una democracia plena plena y la mejor nota o la categoría más alta sería la democracia liberal básicamente y ahí tenés por ejemplo Inglaterra o Estados Unidos en su mejor momento aunque Estados Unidos bajó mucho de categoría pero en su mejor momento Estados Unidos era considerado una democracia los países nórdicos generalmente están clasificados como democracias liberales ¿dónde clasifica BIDEM a Paraguay considerando estos cuatro factores que leíste? BIDEM es de Suecia BIDEM de Suecia como monitorea y hace su evaluación 2024 ahora le pone a Paraguay en democracia electoral o sea Paraguay no es una democracia liberal que implica que los tres poderes son bien independientes pero Paraguay es una democracia liberal o sea está con una buena nota pero no con la mejor o sea ahí está lo que todavía se tiene que hacer para alcanzar un Estado de Derecho ¿cuáles son los otros países que están como Paraguay? así hay dos o tres que puedas nombrar y es una lista de 200 países ahí se puede 200 países y Chile ¿en qué posición está? la política chilena la parte electoral de Chile ahí están las cuatro categorías Chile sería una democracia liberal así una democracia liberal hay cuatro factores principales según el Instituto BIDEM de Suecia el primer factor reiteramos ¿qué tan libres son las elecciones del control gubernamental? el segundo ¿qué tan limitado está el poder ejecutivo? el tres ¿qué tan abierta e institucionalizada es la participación política? y el punto cuatro factor cuatro es ¿qué tan competitivo es el reclutamiento para la presidencia? sí claro entonces nosotros yo creo que Argentina ¿cómo está? Brasil ¿cómo está? Bolivia ¿cómo está? yo me fijé en Paraguay no ahí está tendríamos que ver la lista porque es muy larga Paraguay está bien posicionado en términos de que hay un listado de países listado de todos los países del mundo en términos de democracia liberal o sea a pesar de que Paraguay no es calificado como una democracia liberal ¿cómo estaría Paraguay en ese índice? y está en el lugar número 70 aproximadamente y hay más de 200 países sí entonces lo que nos falta a nosotros si bien estamos yo creo que en un buen momento ¿por qué te digo que estamos en un buen momento? aunque me van a decir de que hay algunos que otros no, porque tenemos que reajustar muchas cosas porque tenemos que reajustar pero estamos en un buen momento ¿por qué? porque en el 2010 conforme a este mismo instituto se llegó a un pico de democracias en el mundo electoral a ver qué dice democráticas Argentina es democracia electoral no es democracia liberal entonces en el 2000 Bruno aproximadamente en el 2010 se llegó a un pico de democracias en el mundo que fue el mejor momento de la democracia hasta este momento en la historia y a partir del 2010 hubo estamos en un descenso en donde están aumentando los regímenes autocráticos o sea que ahí sea de izquierda a derecha entonces la democracia a nivel mundial está en un mal momento y Paraguay por el momento se mantiene dentro de una democracia electoral debería tratar de ser una democracia liberal pero uno lo ajuste que tiene que hacer es para que sea más competitivo me preguntaste si yo soy liberal uno de los una de las tareas a mí me dijeron que vos sos cartista porque yo creo que el partido liberal no hay ningún pecado ser cartista por supuesto no sé por qué te ponen en esa columna no más bueno y el que quiso ofender con eso tendrá no sé si es ofender no no yo no digo por lo visto que la persona que dijo eso considera una ofensa pero es una idea suya a lo que iba a decir hablando un poco de liberalismo y del partido liberal radical auténtico que yo creo que es la alternativa al partido colorado una de las cosas pero así como está es un desastre eso la democracia eso es parte de la democracia la democracia es caótica eso es parte de la democracia la tolerancia a de repente de que las convenciones que las reuniones directorio especialmente en momentos donde hay mucha tensión sean haya mucha efervescencia mucha pasión esa es una yo a mi criterio una propaganda del fascismo estuvo correcto que hayan sacado estos cuatro senadores es inconstitucional a mi criterio porque los partidos tienen que ser plurales por constitución es inconstitucional es inconstitucional no hay mandato imperativo el mandato y por qué todo gran sector de la prensa y toda la oposición dice que que fue correcto ese paso que se dio porque supuestamente estos señores supuestamente tienen vínculos justamente con el cartismo con el partido colorado yo te voy a dar tres razones por las cuales creo que es inconstitucional cuáles son esas razones muy importantes primero primero que no hay mandato imperativo por constitución si vamos a respetar la constitución y la democracia tenemos que respetar que no hay mandato imperativo que el mandato imperativo de que de que los partidos políticos no pueden no pueden dar órdenes a sus legisladores el otro sistema no pueden dar órdenes claro los partidos políticos no pueden dar órdenes los 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 legisladores llegan al congreso y llegan al al congreso con un mandato libre es decir que ellos son libres de negociar los acuerdos los pactos políticos eso forma parte de la democracia en Estados Unidos todo el rato hay votos cruzados entre el partido demócrata y el partido republicano entonces no hay mandato representativo el mandato es libre para los legisladores los legisladores tienen inmunidad a opinión es decir que los debaten las deliberaciones pero no solamente en el debate en las deliberaciones sino el sentido de su voto tiene protección constitucional ¿qué significa eso? que la forma en la que votaron la opinión pública claro que puede hacer su juicio de valor sobre el sentido de su voto pero no se puede impugnar eso en ninguna otra parte y los partidos están obligados a respetar el preámbulo y en particular en la parte de los partidos políticos la constitución habla del pluralismo que tienen que respetar los partidos internamente la tesis que se llevó adelante en el partido liberal en el directorio es la tesis que sostuvo Jorge Seald un excelente constitucionalista buenísima persona él escribió un artículo sobre esto muy bien lamentablemente se nos fue lamentablemente se nos fue escribió un artículo sobre esta a las mentes brillantes últimas entonces Jorge Seald escribió un artículo haciendo una diferencia entre mandato imperativo y disciplina partidaria en lo que yo discrepo porque el artículo de Jorge está muy bien en lo que yo discrepo es que la conducta partidaria la que está a cargo el directorio es la conducta interna y no la conducta externa y mucho menos o sea el directorio no puede salir de las paredes del partido y mucho menos puede penetrar el muro del congreso porque los legisladores como digo es parte de la democracia negociar pactos aunque no te gusten los pactos aunque vos tengas cinismo sobre el contenido de esos pactos pero el partido no se puede meter en eso o si no volveríamos a la etapa anterior a la revolución francesa en donde el mandato era representativo y los representantes de las asambleas populares eran simplemente portavoces o embajadores no tenían ninguna discreción para nada eso se dejó atrás y eso está hecho deliberadamente entonces el partido esta expulsión no respeta la constitución nacional a lo que quería llegar un poco con el liberalismo y con la calidad democrática es que nuestra deficiencia en estos parámetros en estas cuatro preguntas es que es que cuando se pregunta si hay si hay competitividad 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 en las elecciones lo que no hay es una fuerza que sea alternativa al partido colorado que esté consolidada entonces hay que hacer algunos temas ajustes a mi criterio ajustes estructurales por ejemplo el balotaje como para consolidar una masa que sea una alternativa a en este momento tener una multiplicidad de partidos que no que encima tienen subsidios electorales y que destruyen la democracia erosionan la democracia lo que hace es debilitar la democracia paraguaya no nos permite alcanzar una una democracia liberal y al debilitar eso debilita debilita el estado de derecho ahora y esto que pasó con katia gonzález vos decís que estuvo bien o estuvo mal desde la pregunta no quiero hacer juicio de valor pero quiero pero sí quiero decir de que es perfectamente en términos constitucionales por eso hablábamos un poco de que el derecho el estado de derecho conforme a Hayek y conforme a Rawls es el relacionamiento entre el estado entre el poder ejecutivo y los ciudadanos fundamentalmente en paralelo a eso se viene desarrollando hace siglos algo que se llama derecho parlamentario el derecho parlamentario es el derecho que se aplica dentro del poder del poder legislativo legislativo como cuestión interna eso no se puede se ajusta al derecho parlamentario ahora para mí el problema también ahí volvemos bueno pero Bruno ahí volvemos al tema político porque al no haber una fuerza pareja al partido colorado no hay una no hay una bancada parlamentaria que pueda no hay un contrapeso no hay un contrapeso y al no haber contrapeso no se construye capacidad institucional fíjate lo que hay que hacer bueno si el propio partido liberal saca a cuatro senadores no sé si me explico sí sí porque voy a decir que tiene que haber contrapeso pero contrapeso ¿cómo se origina? por cantidad de bancas ¿no te parece? por cantidad de señores que están ahí sentados en sus curules sí pero acá lo que pasó fue que no se construyó capacidad institucional porque la los reglamentos internos son parte de la fortaleza del parlamento en su relacionamiento con los otros poderes del estado y con los poderes fácticos sea la calle que sea porque acá no hay solamente una calle hay varias calles en Asunción ¿verdad? y varias avenidas en Asunción entonces acá se barrió con algunas manzanas hay una calle allá en el Uruguay también sí acá se barrió con unas manzanas podridas con una con una interpretación equivocada de que por mayoría simple se podía hacer eso yo escribí hace cinco años un artículo sobre esto sobre la mayoría de dos tercios eso finalmente se aprobó en un reglamento pero si vos tenés cinco o seis años que la prensa está diciendo que ese reglamento es un autolindaje inconstitucional y que por mayoría simple se le puede rajar a cualquiera al Congreso se le puede expulsar a cualquiera entonces vos estás destruyendo la capacidad institucional y estás no estás promoviendo la cultura democrática yo lamento que la propia afectada por esta medida fue una de las más de una de las que no contribuyó a la construcción de capacidad institucional porque no siempre estuvo en contra de este reglamento escribió libros en donde decía que por mayoría simple se podía hacer esto cuando no se debía hacer pero una a lo que quiero ya porque digo qué es lo que se hizo finalmente ajustado y escribí un artículo también sobre esto que está publicado esta semana por qué lo que se hizo finalmente está ajustado al derecho parlamentario porque al plantearse la cuestión de interpretación ante el pleno solamente el pleno podía definir qué se iba a hacer y dentro de lo que son las reglas de juego tal vez podemos decir que no fue fair play pero dentro de las reglas de juego parlamentarias tomaron la medida que tomaron y esa medida no se puede revisar la corte porque es una cuestión política y no la puede revisar nadie tampoco el sistema si lo revisa el sistema interamericano de derechos humanos también estaría entrometiéndose en asunto interno de Paraguay entonces lo que nosotros necesitamos es un diálogo democrático mucho más amplio eso pasa por reconocer de que en estos 30 años ha sido un absoluto fracaso tener una multiplicidad de partidos y no tener consolidado en el partido liberal una alternativa y hay una diferencia entre alternancia y alternativa luego fue una alternancia simplemente pero no una alternativa que se vino abajo porque no tenía cohesión y no tenía estructura y al propio partido liberal le salió en contra y al partido liberal le salió en contra porque Lugo le salió en contra al partido como jefe de estado como jefe de estado tu responsabilidad principal es mantener la nave política a flote y si vos si vos vos te peleas con tu con tu fundamento de poder con el principal partido que te sostuvo entonces vos estás incumpliendo tu responsabilidad como jefe de estado y entonces yo creo que él fue que ese desenlace fue totalmente algo algo predecible dentro de lo que es la política y así le fue también y así le fue le salió la torta a un queso y la calle que no la calle que 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 nos acuerda que su tatarabuelo tenemos una calle acá Luis Alberto Herrera que fue un diplomático y un periodista que limpió el nombre de Paraguay que era considerado un país agresor un país que en la triple alianza la atacó a los otros países él limpió el nombre y ahora su su descendiente viene a tratar de ensuciar y tenemos además parece que tenemos siempre legionario en el senado porque algunos ya salieron a atacar en vez de atacarle a la calle le atacaban a nuestro fiscal general del estado el caso de Nakayama bueno que no sé si sigue siendo liberal o no porque salió y renunció al partido liberal bueno querido Theodore Stimson Sarkis thank you very much abogado especialista en derecho internacional nos dio una cátedra desde su óptica y yo tengo mucha afinidad con él en sus conceptos yo creo que estás por buen camino y hay mucha gente que dice que no pero yo me quedaría entre una cosa y la otra con lo que vos estás diciendo así que te agradezco realmente que hayas venido un placer si me das un minuto por favor un minuto porque hay dos invitados que están allá primero quería nomás decir que que bueno no podía siempre escribir sobre Itaipú así que quería decir nomás unas palabras sobre Itaipú creo que tenemos que centrar la estrategia en la revisión del tratado y en no pedir que la tarifa sea artificialmente alta muy bien esto quiere decir muy bien ¿cuál es tu posición entonces? la de Brasil la de la de respetar el derecho internacional al pedir Paraguay respetar el tratado Brasil no está defendiendo respetar el tratado porque porque Paraguay como país chico como país chico su único aliado no son las armas no es la economía no es nada es el derecho el derecho internacional entonces queda no podemos plantear a Brasil una propuesta que viole el derecho internacional tenemos que pedir la revisión del tratado y la justicia para Paraguay que pasa por pedir la igualdad soberana entre los estados y revisar plantear una política revisionista y eso se puede hacer vos podés venir la siguiente semana y hablamos de esto exclusivamente de esto bueno puede ser te cierro esta parte para dejarlo más flotando yo creo que tenemos que plantear pedir que la tarifa se mantenga alta solamente para tener recursos económicos acá a corto plazo y no tener una revisión y no mirar no mirar al futuro ahora más lejos quiero exonerarle un poco al presidente de la república en este sentido porque simplemente la política exterior dentro de un mundo globalizado está induciendo a esto cómo funciona la política exterior cómo funciona dentro de la globalización la definición de las preferencias de cada estado la diferencia la intensidad de las preferencias o sea para que el planteamiento revisionista tenga suficiente intensidad eso sale de la política doméstica y nuestra estructura justamente por tener un estado iliberal de partido único que mantuvo todas estas estructuras como la ANDE no van a haber fuerzas sociales internas que empujen a la revisión del tratado entonces el presidente no puede hacer más de lo que no le exige su propia estructura interna si Brasil o no le dejan hacer claro porque Brasil defiende bajar la tarifa y cumplir el tratado no es por generosidad ni por ni por altruismo hacia Paraguay porque su estructura interna sus mercados internos su base industrial le está pidiendo a Itamaraty bajen la tarifa al máximo y cumplan el tratado porque eso nos conviene en términos económicos pero si nosotros tenemos una ANDE si nosotros tenemos una economía premoderna llena de empresas estatales abrir la posibilidad de que haya una empresa paraguaya de capital privado o una multinacional a la que le interese que tenga la suficiente intensidad de empujar eso y eso va a empujar como pasó la crisis del peaje en la hidrovía fueron las empresas que fueron a la cancillería y que le empujaron a la cancillería y le empujaron al presidente hagan este reclamo entonces el presidente lo que hace es lo natural considerando que la tarifa simplemente le va a generar más recursos para atender a la casta política interna bueno y disculpame podemos hablar de esto la próxima semana sobre el tema del consejo sobre el tema del consejo hay dos cosas en política siempre hay que tener también un orden porque siempre tiene que haber estabilidad y en lo que se van a fijar los inversores es además de la calidad democrática además de la calidad del estado de derecho que tanta estabilidad hay y en Paraguay si hay estabilidad hay estabilidad en el tiempo en el sentido de que de que no hay cambios muy bruscos entonces termino diciendo que como dijo un gran pensador ninguna sociedad puede vivir sin principios pero una sociedad tampoco puede vivir abrumada de principios entonces cuando nos abrumamos con cuestiones como que alguien que no tiene perdemos el norte perdemos el norte cuando decimos que alguien no tiene un mandato y que no le representa al ejecutivo tiene que quedar ahí para jorobarle al ejecutivo y para hacerle la contra cuando la constitución nos dice eso entonces perdemos el norte por principios que además no son principios son conceptos errados cuestiones coyunturales que también es manejada por la propia política bueno querido Fyodor Stimson danke schön muchísimas gracias danke schön me salió bueno muchas gracias abogado y especialista en derecho internacional